Hola hola sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal y si les gusta este video no olviden dejarme su manita arriba y suscribirse a este canal Carlos Salvador Estrada el orgullo de San Pablo San Marcos fue presentado con su nuevo equipo el dia de ayer y el dia de hoy ya se entreno con el Alcari Sports de la Liga de Irak esperemos que le vaya de lo mejor a Carlos el Chava Estrada en esta nueva etapa como futbolista y sobre todo como guatemaltecos debemos de desearle lo mejor a nuestro nuevo legionario y que suba bastante su nivel para que en algún futuro pueda representar a la selección mayor de Guatemala y también aplaudirle al jugador ya que tiene méritos propios de salir al extranjero y sobre todo probar una liga exótica y poco conocida aquí en Guatemala como la es la de Irak ahora si cambiando de tema amigos nos vamos con Víctor Anderson el jugador que juega actualmente en el Estocolmo Sub-19 de Suecia y porque vamos a hablar de Víctor Anderson amigos porque el es un excelente jugador que viene con 4 rachas o sea 4 partidos anotando goles seguidos y unos golazos y seguramente como el profesor Rafael Loredo el entrenador de la selección sub-20 lo ha confirmado para que el próximo año juegue en el mundial de Indonesia 2023 con la selección sub-20 y amigos esto que les voy a decir a continuación es gracias a José Ra porque Víctor Anderson no ha venido con la selección sub-20 y es que en la liga sueca todavía sigue en marcha el campeonato sub-19 donde juega Víctor Anderson que por cierto está en la tabla top 5 de los goleadores de dicho torneo sueco y es que amigos Víctor viene con una tremenda racha que el próximo año en el mundial de Indonesia veremos una tremenda dupla de él y Arquimides Ordóñez recordemos que Kimi pertenece a la selección sub-20 y ambos son goleadores y también amigos esperemos que Víctor Anderson ya tenga sus papeles el próximo año que lo acrediten como guatemalteco para que en algún futuro profesor Fernando Tena lo pueda llamar a la selección mayor según su desenvolvimiento y así que ustedes qué opinan amigos y yo hasta aquí dejo este vídeo buenísima onda pilas